Muy buenos días a todos. Mi nombre es María Angélica Peña, yo soy la directora de la Oficina de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Económicas y hoy tenemos el honor de contar con dos representantes del Banco de la República, Edgar Liscano y Sonia. Ellos nos van a hablar de las convocatorias de estudios en el exterior para particulares en el año 2019. Esta es una oportunidad bastante importante que brinda el Banco de la República para poder hacer posgrados en el exterior y realmente las ayudas que brindan son suficientes e inclusive, se pueden imaginar, cubren absolutamente todo. Entonces es bastante interesante para nosotros esta alianza con el Banco de la República y que ustedes sepan que tienen oportunidades de hacer doctorado en el exterior con todo cubierto y con todas las facilidades que ahorita Edgar y Sonia les van a mostrar. Entonces, para no quitarles tiempo, Sonia y Edgar, bienvenidos aquí a la Facultad de Ciencias Económicas y Sonia, te cedo a ti el micrófono. Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días para todos. Mi nombre es Sonia Herrera, yo soy la jefe de formación y desarrollo del Banco de la República. Esta sección pertenece a la Dirección General de Gestión Humana del Banco y pues desde allí manejamos la convocatoria de estudios de posgrado en el exterior para particulares que manejamos pues desde el año 1980 en donde hemos tenido pues bastantes beneficiados con estas becas. Vamos a hablar un poco sobre ellas, especialmente vamos a hablar sobre las de doctorado en Economía que nos interesa para la Facultad pues obviamente aquí de Ciencias Económicas. Me acompaña Edgar Liscano, profesional también de la sección de Formación y Desarrollo, quien está encargado de todo el proceso de convocatorias y a quien en su momento pues les daremos a ustedes los datos para que puedan comunicarse con él y él también los pueda asesorar con respecto al tema de convocatorias. Vamos entonces a hablar básicamente de lo que significan estas convocatorias del Banco de la República que se abren todos los años aproximadamente en el mes de octubre, septiembre, octubre. Estamos tratando inclusive de abrirlas un poquito antes para que puedan empezar a listarse. Les vamos a contar pues obviamente como el cronograma de este año como es, para que ustedes también sepan el cierre, estamos próximos al cierre del 2019, pero la idea con esta charla es poner en conocimiento las convocatorias y que pues ustedes se vayan preparando para presentarse para la siguiente convocatoria que sale este mismo año entre septiembre y octubre y pues obviamente es con presupuesto del año 2020, pero digamos que tienen un año suficiente para decidir en qué universidad, qué programa van a elegir, que sea pues obviamente doctorado en economía y que estén listos pues obviamente para presentar sus documentos. Entonces para doctorado en economía vamos a arrancar básicamente con que tenemos cinco cupos para doctorado en economía, tenemos también posgrado en derecho económico, tenemos un cupo, aquí básicamente son abogados en el de doctorado en economía, esos cinco cupos no solamente está dirigido para economistas sino para diferentes disciplinas donde sea de interés hacer estudios pues obviamente doctorado en economía. Eso es básicamente como el requisito es que apliquen a un doctorado. Hay otro cupo para jóvenes talentos este año en artes plásticas y el siguiente año es en música, quiere decir que cada dos años vamos a tener una convocatoria para jóvenes talentos en artes plásticas y cada dos años para programas de jóvenes talentos en música. Eso es básicamente lo que vamos a hacer. Bien, el doctorado en economía, como ya les había contado, pues nosotros iniciamos en el banco con este patrocinio en el año 1980 y hemos patrocinado a 192 colombianos durante todo este tiempo. Este número, estos 192 colombianos incluyen los tres programas que acabo de mencionar, doctorado en economía, posgrado en derecho económico y el de jóvenes talentos. Obviamente cada año pues este patrocinio ofrece estos siete cupos en donde lo que buscamos pues obviamente es poder otorgar los siete cupos, especialmente los cinco cupos de doctorado en economía. Nos interesaría mucho que también fueran personas de diferentes universidades a nivel nacional y pues obviamente si son aquí de este vínculo que tenemos con la universidad nacional pues maravilloso sería. Hay pues digamos unos requisitos básicamente que es que las personas retornen al país. Esa es la forma como de alguna manera se condona el beneficio que nosotros les otorgamos. El único requisito es que estén dispuestos a regresar al país porque la idea es poder retribuir ese conocimiento aquí a Colombia y a los colombianos. Y se puede hacer de diferentes maneras. La primera pues es vinculándose a la academia, quiere decir alguna universidad pública o privada, vinculándose a alguna organización no gubernamental sin ánimo de lucro que esté dedicada a la investigación en temas económicos por ejemplo. Y también pueden hacerlo pues en entidades del Estado, en entidades gubernamentales. Esas son las, como digamos, las tres tipologías que podrían utilizar para el pago con servicios como lo llamamos nosotros coloquialmente en el Banco de la República. Entonces regresan al país, pagan con servicios, digamos, todos esos beneficios que les hemos dado durante su estudio de doctorado en el exterior y lo único que tienen que hacer es pues digamos transferir ese conocimiento con un requisito pues es que básicamente si estoy seis años afuera tengo que estar seis años aquí en Colombia transfiriendo ese beneficio. El Banco de la República patrocina económicamente, lo que vamos a hacer como una aclaración ahí, si bien son seis años de doctorado que digamos el banco da como el permiso para que la persona esté en el exterior durante esos seis años de doctorado, patrocina económicamente durante los cuatro primeros años. Significa que los cuatro primeros años, los dos de maestría y los siguientes pues obviamente de doctorado los está patrocinando el banco. Los dos últimos años pues digamos que sí son con recursos de los estudiantes y lo que hemos conocido en términos de las experiencias de los estudiantes en el exterior es que básicamente ellos a través de algunas monitorías y demás cosas que hacen en las universidades pues pueden costearse su estadía en el exterior y básicamente esos dos años son como para preparar su tesis doctoral lo que pues realmente implicaría que ellos se quedaran en el exterior. Han habido algunos casos en que se regresan antes, o sea, termina su doctorado en los cuatro años, muy pocos casos pero digamos que se han presentado, entonces cuando la persona termine su doctorado puede regresar y puede pues obviamente empezar a condonar la deuda con pago con servicios. En caso que la persona se llegase a quedar en el exterior, que no es la idea porque la idea y la filosofía del programa es que vengan a retribuir ese conocimiento aquí a Colombia, pues la persona si se queda en el exterior tiene que devolvernos los recursos porque estamos hablando de que son recursos públicos que son de todos los colombianos, entonces pues por eso la filosofía del programa no es que las personas se queden afuera. Entendemos que los colombianos que se van para allá son muy brillantes y que las universidades y algunas organizaciones como el Banco Mundial quisiera quedarse con ese talento, pero pues la idea es que retornen al país una vez terminen sus estudios. En esta convocatoria de doctorado en Economía, pues ya lo había mencionado, pueden postularse profesionales de diferentes carreras con títulos de pregrado, como por ejemplo administradores de empresas, ingeniería industrial, contadores públicos, finanzas, matemáticos, físicos, o sea, los que tengan interés básicamente en hacer este doctorado en Economía. Y no es requisito tener título de maestría porque a veces las personas no se postulan porque piensan que es requisito tener primero título de maestría para poder acceder a un doctorado, no. Aquí lo que se hace básicamente es que la persona arranque, eso sí tiene que tener la aceptación de la universidad a un doctorado, pero entendemos pues que siempre se inicia por un periodo de maestría. Ha sucedido en algunos casos, así como para contarles casos explícitos, en que en algunas universidades hay algunos pocos cupos, pasa por ejemplo en Francia, donde hay algunos pocos cupos, más o menos son 20 cupos para iniciar el doctorado, y si la persona pues no alcanza a estar en esos 20 cupos, pues digamos que puede o continuar haciendo su doctorado en otra universidad, que es válido para el banco que lo haga, o regresarse solamente pues digamos con la maestría. Pocos casos han pasado, pero han pasado, entonces por eso igual les comento que eso sucede. Pero si quisieran continuar con el doctorado, pues pueden hacerlo en otra universidad, que esté avalada por el banco, ahorita hablamos un poco de lo del ranking de las universidades, y la idea pues es que puedan culminar ese doctorado. Bien, los beneficios económicos, que es una parte pues muy importante para que tengan claridad de todo lo que otorga el Banco de la República, básicamente estamos hablando de que se paga, el banco paga todos los conceptos concernientes a la matrícula, derechos de registro, inscripción, inclusive los derechos de grado, los paga en el valor total que se requiera. La nivelación del idioma, entonces la persona básicamente, el idioma es exigible más por la universidad que por lo que exija el Banco de la República. Está dentro de los requisitos, pero digamos que no es un requisito indispensable para nosotros, sino es el requisito de la universidad. Si la universidad les exige un nivel, un puntaje específico en el nivel de inglés para poderse postular a la universidad, pues ese es el que tienen que cumplir y para nosotros nos acogemos, digamos, a ese puntaje. Para ello, entonces, también tiene un beneficio que es la nivelación del idioma por un mes y hasta 3.000 dólares, les damos, digamos, de patrocinio para que cuando lleguen a la ciudad, a donde van a estudiar, al país donde van a estudiar, pues puedan adaptarse a lo que es el idioma y puedan entrar a la universidad con un mejor conocimiento, un mejor manejo del idioma cuando empiecen a estudiar, que no vaya a ser, digamos, un obstáculo en el momento en que vayan a iniciar sus estudios. Cubre el valor total del seguro médico y odontológico. No pueden irse, no pueden estar allá sin haber adquirido ese seguro. Es muy importante para eso, para, digamos, para la estadía allí. Inclusive, antes de irse, nosotros les exigimos dentro de los documentos que nos traigan un seguro médico, perdón, una certificación médica y una certificación odontológica para que no vayan a tener, digamos, problemas después de salud, sino que consideremos que se van bien en todo sentido y que allá adquieren su seguro. ¿Esto por qué? Porque básicamente, si yo tengo un tratamiento odontológico, por ejemplo, pendiente, los costos en otro país, los costos odontológicos son altísimos y a veces los seguros que se adquieren ni siquiera los alcanzan a cubrir. Entonces, es muy importante tener en cuenta, digamos, el tema de los seguros. Y los pagamos todos, así que, pues, ahí no hay problema. Hay un sostenimiento mensual por 1.500 dólares que nosotros básicamente los giramos semestrales, quiere decir, en enero y en julio estamos haciendo los giros de esos 1.500 mensuales para que puedan, digamos, sostenerse durante su estadía. Hay unos gastos de instalación por una única vez, que es cuando se van ya al país, por 120 dólares y hay unos gastos de viaje para ida y regreso también por una sola vez de 320 dólares. Quiere decir que cuando se van se les da la mitad y cuando regresan se les da la mitad de esos 320. ¿Bien? Y hay un auxilio anual de libros por 600 dólares que pueden, pues, obviamente, utilizar también inclusive libros de manera virtual que fue una categoría que el Comité de Capacitación del Banco de la República aprobó hace poco. Y unos gastos de tesis también por una sola vez. ¿Por qué decimos que por una sola vez? Porque si la persona se titula en su maestría, pues, pagamos esos gastos de tesis de la maestría. O si prefiere, pues, espera a los gastos de tesis del doctorado. Pero solamente lo pagamos una vez y un monto de hasta 600 dólares. Esos, digamos, son los beneficios económicos para el beneficiario. Ahora, ¿qué pasa si el beneficiario decide irse, está casado y tiene hijos y decide irse con su esposa y con sus hijos para el país en la universidad elegida? Entonces, se le cubre el seguro médico y odontológico también por valor total a la esposa, al cónyuge y a los hijos. Se cubre hasta dos hijos. Si ya tiene tres hijos o cuatro, pues, no se cubrirían, sino solamente hasta dos hijos se cubrirían. Seguro médico y odontológico valor total. Pasaje, si hay regreso en clase económica, también valor total para la esposa y dos hijos hasta 18 años, que es importante hacer claridad que cubre hasta dos hijos pero que no superen los 18 años. Sostenimiento mensual para el cónyuge de 460 dólares y sostenimiento mensual para dos hijos menores de 18 años por 180 dólares, que se giran en el mismo momento en que se le gira el sostenimiento al beneficiar. Esos son, digamos, los beneficios económicos. Bueno, y los requisitos, quisiera que Edgar les contara un poquito cuáles son los requisitos que se necesitan para poderse postular a esta convocatoria. Bueno, los requisitos que tenemos, digamos, ustedes pueden entrar a la página web del Banco de la República, allí encontramos tres pasos que son los mismos tres pasos que nosotros estamos explicando acá. Son muy fáciles, entonces ya Sonia explicó el primer paso que son los beneficios y los requisitos, entonces, primero, ser colombiano y mayor de edad al momento de postularse a la convocatoria. Para la de doctorado en Economía y posgrado en Derecho Económico, en Derecho Económico no tiene límite de edad. Para la de jóvenes talentos, 35 años al momento de presentarse a la convocatoria. Tiene que acreditar título profesional en las diferentes carreras que hemos mencionado para doctorado en Economía, pues ya dijimos que la parte de Administración de Empresas, Contaduría, pueden ser físicos, economistas. Para la parte de Derecho Económico deben ser abogados y para la parte de Artes Plásticas y Música pues deben tener afines a estas especialidades. Bueno, juntar con una carta de admisión al programa en el cual se están presentando. Esta carta de admisión cada uno de los postulantes o de los candidatos debe hacer el trámite con la universidad. Quiere decir que ellos deben contactar a la universidad y deben hacer todo el trámite con cada una de las universidades para que ellos les pidan la carta de admisión para poderse presentar a la convocatoria. La fecha límite para la convocatoria de este año la tenemos este viernes, el 26 de abril del 2019 a las 4 de la tarde. Es la primera parte, deben entregar el expediente, el expediente con todos sus documentos completos. El único documento que debe faltar en ese expediente es la carta de admisión que dimos un mes más para entregarla, 24 de mayo del 2019 a las 4 de la tarde. Esas son las dos fechas digamos de la convocatoria. Normalmente, como decía Sonia, nosotros sacamos la convocatoria en octubre, en noviembre para que las personas se puedan presentar. Digamos, las personas que están acá pues obviamente ya no van a alcanzar a hacer el trámite para esta convocatoria pero lo pueden hacer para la siguiente. Quiere decir que en el mes de noviembre pueden entrar y pueden consultar todos los requisitos y más o menos las fechas están en ese mismo periodo, 26, 25 de abril del año 2020 y 23, 22 de mayo del 2020 para la próxima convocatoria que es del año 2020. Bueno, los aspirantes que se presenten no pueden ser empleados del banco ni haberlos sido durante los dos años inmediatamente anteriores pero empleados, digamos, si son contratistas o han tenido algún tipo de vínculo con el banco que no sea laboral pues no tienen ningún problema. Deben contar con la visa J1 en el momento de ya ser seleccionados. Ese es ya, cuando ya salgan los resultados de la convocatoria en ese momento es que tramitan ellos directamente la visa. Bueno, el tercer paso que también la tenemos en la página web del banco dice entregue los documentos y entonces deben entregarlo en un expediente estilo una carpeta con sus pestañas identificadas deben entregar el formulario de inscripción el formulario de inscripción está en la página web del banco aquí hay un vínculo y en ese vínculo lo pueden descargar. Deben presentar un formato de avias data también está en la página y también se puede descargar desde allí. Deben presentar dos cartas de presentación expedidas por los profesores o por los docentes que hayan tenido contacto con los estudiantes y opcional pueden entregar una carta laboral en el caso de que hayan tenido la posibilidad de trabajar deben entregar una carta laboral. También deben todos los documentos que entreguen son fotocopias simples no tienen necesidad de autenticarlas deben también entregar la fotocopia de la cédula al 150% el acta de grado o el diploma del pregrado la certificación de las notas del pregrado y si han hecho posgrado si han hecho maestrías también las deben entregar pero es importante aclarar que no es necesario que tengan maestría. La carta de admisión pues que ya les había informado referente a que deben tramitarla directamente con las universidades. El programa de estudios al cual fue admitido las certificaciones o diplomas en el caso de que hayan tenido la posibilidad de tenerlos y opcional si han hecho publicaciones en cada uno de los campos que se han mencionado. El listado de las universidades pues tenemos un escalafón para doctorado en economía lo encontramos también en la página web del Banco de la República aquí encontramos todas las universidades a nivel mundial podemos encontrar varias digamos hay una en España otra en Chile y varias en diferentes partes del mundo digamos que es muy importante que verifiquen los rankings porque ese es uno de los requisitos indispensables entonces digamos que si se presentan a una universidad que no esté dentro del ranking avalado por el Banco de la República pues de entrada va a estar descalificado por el jurado por el comité de selección que define cuáles son las personas pues obviamente que se les otorga el beneficio entonces es muy importante que ese listado lo verifiquen y cuando se vayan a postular pues identifiquen que es la universidad y el programa que se requiere por ejemplo en el caso del ranking en posgrado en derecho económico sucede mucho que está la universidad pero también están los programas exigibles de alguna manera entonces en ese caso hay que verificar los dos en el caso de doctorado en economía pues ya se sabe cuáles son las universidades que tienen pues doctorado en economía y no habría digamos que tanto problema pero si es importante que la revisen y que no les vaya a pasar pues obviamente que se presenten a un programa que no es como el caso del doctorado en economía de la moda que se presentó en alguna ocasión en el banco y pues obviamente de entrada pues ya se sabía que no iba a pasar para el jurado sin embargo todos los casos son sometidos a consideración del comité de selección y de ese jurado que hace la selección de los beneficiarios entonces pues digamos es importante que escojan bien el programa que sea doctorado en economía que tenga las materias que se exigen en este tipo de doctorados pero también que estén en el ranking de universidades avaladas por el banco hay una cosa importante y es que Edgar está ahora entramos a hacer unas asesorías individuales con los que se quieran postular entonces quien quiera acceder a una asesoría individual para la presentación de documentos puede comunicarse con Edgar Liscano en el banco de la república concreta una cita con él para que vaya y le verifique los documentos le haga una pequeña asesoría sobre el tema si hay alguna duda sobre por ejemplo el programa al que se va a vincular hay una persona pues especializada en el banco que revisa digamos el pensum del programa y define que efectivamente ese se aplica para un doctorado en economía porque puede ser algo algún título diferente que tenga el programa pero que las materias si coincidan entonces si es importante también poderlo presentar y someter a consideración inclusive en el antes de antes de presentar los papeles lo puede presentar y decir mire quiero someter a consideración eso para que ustedes me digan sí o no y yo y la persona tenga tiempo de vincularse a otra universidad o hacer el proceso de admisión en alguna de las otras universidades para posgrado en derecho económico como ya lo decíamos entonces hay dos páginas una la primera página encontramos todas las universidades y en la segunda página encontramos los programas que fueron aprobados para derecho económico bueno para digamos para tocar también el tema de jóvenes talentos en artes plásticas y en música y no dejar pues digamos el tema como por aparte las personas que se vinculen a ese programa pues no necesariamente tienen un ranking sino es un poco más abierto entonces hay unas universidades que el Banco de la República sugiere más no son obligatorias diferente a doctorado en economía y a posgrado en derecho económico que sí son obligatorias que cumplan ese ranking entonces hay una diferencia en ese sentido digamos que el banco sí está interesado en que podamos otorgar los cupos de doctorado en economía y les voy a contar un poco que nuestro interés en ese sentido es básicamente porque en los últimos años hemos tenido una baja en la presentación de las personas a esta convocatoria y se cuenta digamos con ese presupuesto entonces los últimos años hemos otorgado tres de los cinco cupos o dos de los cinco cupos y pues la verdad es un beneficio muy completo al que pueden acceder los colombianos tenemos un problema técnico que ya lo vamos a solucionar ¿qué tal? yo salvo el número de los cinco que ya apagaste Gracias. Bueno, listo. Continuamos entonces el proceso de selección y adjudicación de los beneficios. La primera parte, pues, conformamos un proceso de preselección. Entonces, lo primero que hacemos es recibir todos los documentos, las carpetas, y verificar que todos los documentos estén dentro de la carpeta. Los documentos ya los habíamos mencionado. Una vez que pase esa primera parte, entonces conformamos un grupo, un grupo, un comité, que está conformado por el presidente, el gerente ejecutivo del Banco de la República y por cinco o seis miembros de diferentes facultades a nivel nacional. Ese comité se conforma, se hace una reunión y ellos verifican cada uno de los expedientes de cada una de las convocatorias. Para el de posgrado en Derecho Económico, está el secretario de la Junta Directiva del Banco, el doctor Boada. Entonces, también se conforma con cuatro o cinco profesionales más, decanos de las diferentes facultades. Lo mismo pasa con el Comité de Artes Plásticas para este año, la sugerencia cultural, que es la presidente, el doctor Efraín Reaño, que es el director de la Unidad de Artes, y tres o cuatro miembros más de diferentes áreas de la parte de Artes Plásticas. Una vez que ellos se reúnen, verifican los documentos, establecen como cuáles son las pautas para hacer la selección, y entonces ya en ese momento seleccionan las personas. Hay a veces posibilidad de que les hagan algún tipo de entrevista y deciden ya, digamos, para doctorado en Economía, cinco cupos, cinco principales y cinco suplentes. Los suplentes, ¿por qué? Porque muchas veces, digamos, los principales tienen algún tipo de inconveniente o no aceptan el beneficio o no les dan la visa o algo presente, entonces utilizamos los suplentes. Para posgrado en Derecho Económico, entonces, un cupo y un suplente. Y para Artes Plásticas, exactamente lo mismo. Bueno, quisiera hacer una anotación ahí que es importante para este proceso de selección. Hay personas que de pronto están estudiando en el exterior y llevan uno o dos años del inicio de su doctorado. El banco también patrocina los dos siguientes años. Entonces, recuerden que los, digamos, los cuatro primeros años del doctorado los patrocina el banco. Si una persona está en el exterior y quiere acceder a los recursos del banco, o sea, ya está estudiando y quiere acceder a los recursos del banco, puede hacerlo enviando, pues, digamos, sus documentos, así como cualquiera que esté aquí en el país. Pero en ese caso, solamente se patrocinan los años de estudio que le queden restantes correspondientes a los cuatro primeros años de doctorado. Bueno, las obligaciones del beneficiario. Entonces, lo primero es regresar al país a transferir los conocimientos que adquirió con el estudio que hizo. Esa es la forma, digamos, de retribuirle al país todos los costos y el dinero que el Banco de la República da con estos beneficios. No realizar ningún tipo de trabajo, ya que el Banco de la República les entrega absolutamente todos los beneficios para que ellos puedan solamente dedicarse a estudiar. Como ya Sonia lo explicaba, únicamente de pronto hacer monitoreas o asistencia de investigación para los dos últimos años. Sin embargo, si lo quieren hacer de pronto dentro de todo el proceso, lo pueden realizar. Informar sobre la evolución del programa. Para nosotros poderles girar el siguiente semestre, ellos deben entregarnos, los beneficiarios deben entregarnos las notas de cómo les ha ido, digamos, dentro del proceso. Con esa parte nosotros giramos el siguiente semestre. Notificar sobre los cambios de domicilio. Muchas veces se van los beneficiarios y cambian de domicilio, cambian de teléfono o de correo. Entonces, nos deben suministrar esa información. Y también, al finalizar el proceso, nos deben suministrar la copia del título obtenido. Este último requisito del diploma es muy importante para nosotros poder, al finalizar el pago con servicios, poderles otorgar, pues obviamente, el pasisalvo. Entendemos, pues obviamente, que una vez llegan de hacer la disertación para el doctorado, se puede demorar un tiempo, pues digamos, en el país en otorgar el diploma, pero la idea es que nosotros estemos informados sobre el proceso y que ellos puedan hacernos llegar el diploma, el título, para nosotros, pues digamos, poder hacer nuestro proceso también de seguimiento. De hecho, nosotros en el banco permanentemente estamos haciendo seguimiento cuando retornan al país y un poco para que también los beneficiarios conozcan cómo sucede. Una vez regresan al país, nosotros empezamos a hacer un seguimiento de su vinculación de tipo laboral, de manera tal que ellos puedan empezar a prestar servicios y poder empezar a condonar, digamos, entre comillas, la deuda, pues porque nosotros no somos prestamistas, sino simplemente queremos que a su retorno, después de haber otorgado los beneficios y haber estudiado, se pueda transferir lo que aprendieron. Entonces, hacemos un seguimiento más o menos trimestral, en donde les pedimos unas certificaciones que efectivamente estén laborando en las entidades avaladas con el banco, que les dije al principio, que son universidades, entidades no gubernamentales dedicadas a la investigación o entidades del Estado donde pueden, pues obviamente, hacer el pago con servicios. Hasta que cumplan el periodo que está destinado en el caso de doctorado en Economía, son seis años que deben permanecer en el país, trabajando tiempo completo. Hay una modalidad que estamos, que hace también poco el Comité de Capacitación avaló, que es poder trabajar horas cátedra, o sea, no tendría que tener vinculación tiempo completo, pero esas horas cátedra se hacen pagos proporcionales a tiempo completo. Quiere decir que se hace ahí, digamos, la conversión de esas horas cátedra para que la persona también pueda vincularse a la academia. Eso es más o menos como la forma en que nosotros hacemos el seguimiento para que las personas cuando regresen al país puedan vincularse. Tienen más o menos seis meses cuando regresan al país, a veces no llegan vinculados o personas que se van, que en las entidades no les han reservado, digamos, su puesto, llegan a la búsqueda de trabajo, más o menos tenemos calculado que en seis meses pueden ya conseguir trabajo cuando traen ese tipo de titulación. Entonces, la idea es que después de esos seis meses ya tengan un trabajo para que puedan empezar a pagar con servicios. Y es, digamos que, nos gusta un poco reiterar el tema del retorno al país porque, pues, han sucedido casos en que como que las personas o los beneficiarios se han ido y como que no es tan claro que la filosofía del programa básicamente es esa. La filosofía es preparar colombianos para que retornen al país con un doctorado y puedan, pues, obviamente, aportarle en términos de investigación a nuestro país. Bueno, el calendario de la convocatoria, pues, vamos otra vez a recordarlo. 26 de abril del 2019 a las 4 de la tarde para la entrega del expediente. 24 de mayo para la entrega de la carta de admisión. La publicación de los resultados para doctorado en Economía y posgrado en Derecho Económico también la vamos a encontrar en la página web del Banco el 17 de junio del 2019 y para Artes Plásticas el 25 de junio del 2019. Los contactos, ustedes pueden entrar a la página web del Banco www.banred.gov.co Estudios en el Exterior. Aquí está el vínculo a quien podemos encontrar todos los documentos y todos los requisitos de la convocatoria. También nos pueden escribir a un buzón que tenemos que es ddhb-studios-exterior-banred.gov.com Y también nos pueden llamar directamente a mí, a Edgar Liscano, en el teléfono 343-1375. Allí estamos dispuestos a ayudarles a todo el proceso. Bueno, no sé si tengan preguntas, quieran algún dato adicional. De pronto me devuelvo un poquito el tema de los beneficios en el caso del cónyuge, porque en preguntas frecuentes nos han preguntado si se va con la esposa, si la esposa puede trabajar. Sí, la esposa sí puede trabajar. El que no puede trabajar es el beneficiario porque está dedicado tiempo completo a sus estudios. No sé si... ¿Preguntas? ¿Todo clarísimo? Bueno, de todas maneras, si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, ya saben nuestros datos de contacto, al buzón que tenemos para estudios en el exterior de DHB-estudios-exterior arroba-banred.gov.co y al teléfono 343-1375. De manera tal, pues, obviamente que pueden encontrar a Edgar Liscano para que les dé una asesoría individual y personalizada para su postulación a este programa de estudios de posgrado en el exterior. Muchísimas gracias. Bueno, agradecemos muchísimo a Sonia Herrera y a Edgar Liscano del Banco de la República por esta conferencia tan interesante. De verdad, es una oportunidad muy importante. Ustedes ven todos los beneficios que tiene, que es muy completo. También pueden, aparte de los datos que les dieron, también pueden ir a la oficina, en nuestra oficina de Relaciones Internacionales aquí en la Facultad de Ciencias Económicas y nosotros también podemos ayudarles con ciertos datos y podemos ayudarlos a ponerlos en comunicación con Sonia y en este caso con Edgar. Agradecemos el que hayan venido hoy y esperamos, pues, que próximamente sean postulantes a estas becas y a estas oportunidades de estudios en el exterior. Muchas gracias.